No me van a creer, pero fue como ir a un país mágico. Estábamos en el bosque y de pronto aparecieron millones de mariposas y todo se volvió anaranjado. Después descubrimos que entre las montañas y los pueblitos había un lago gigante, lleno de veleros y lanchas. Lo pasamos increíble. Descubrimos una laguna adentro de un volcán. Exploramos y hasta volamos. Y seguimos volando. A ratos parecía todo como si fuera una película de aventuras. Y cada vez que me acuerdo me dan ganas de volver. Volamos por encima de las pirámides como si fuéramos superhéroes. Si no me creen, vayan y van a ver que todo lo que les digo es cierto. Estado de México, vívelo para creerlo.